Hola a todos chicos y chicas, aquí Buen Alex comentando en un nuevo juego aleatorio de Soda Dugueon Como verán he estado jugando un poco este juego, me ha gustado demasiado Lo estoy comentando ya después de grabar porque no graba sonido Entonces les voy a mostrar un poco lo que hice en el video Como verán hay varias personitas ahí que están los básicos, está la conjuradora, el peleador Y eso, ya les voy a mostrar como es cada personaje, tenemos diferentes tipos de personajes Esta es nuestra taberna, cada cosa se va mejorando poco a poco Digamos las mesas, la armería, el mago y todo O sea todo va poco a poco Como verán ahí tenemos a los diferentes tipos de personajes que tenemos Cada vez que vayamos avanzando, digamos mejorando nuestra taberna Encontraremos diferentes tipos de personajes Como vieron ahí Digamos comprando sodas, las mesas, los barriles O sea cada cosa es especial Porque digamos con una bajan los precios de contratar a tus, digamos los personajes A tus personajes Con otro cambia, llegan mejores personajes Con las sodas siempre, siempre van a llegar nuevos personajes Lo que nunca habías encontrado antes Con la mejora de las sillas van a poder entrar más personas Con las camas vas a poder pasar de día Y así sucesivamente Bueno, como verán Acá están a donde se pueden equipar las cosas Digamos armaduras, espadas, escudos y todo O sea todo es diferente Hay espadas que te dan más crítico O sea típico juego, típico juego RPG Digamos podemos cambiar las armaduras Hay diferentes tipos de armaduras Es más fácil encontrarse armaduras Cuando estás en el, digamos en el dugion O en el lugar de batalla O como quieran decirles Es más fácil encontrar los objetos y todo lo demás Que en la misma tienda Porque no sé por qué En la tienda, o sea Nunca llegan los mejores objetos O sea siempre llega como lo básico Y tú tienes que encontrar tus propios objetos Como vieron ahí Las diferentes espadas que tengo Y todo Tengo la conjuradora Que la conjuradora es buena Para lo que es hechizos y todo eso O sea como ya saben el nombre Y los peleadores les pongo digamos Las espadas y eso y todo lo normal Las buenas armaduras, escudos y eso Que no les afecte su ataque Y ahora vamos a pasar a lo que es las batallas Bueno como verán aquí es el modo batalla Hay diferentes tipos de enemigos Cada vez que avanzamos obviamente Van a aparecer enemigos más complicados Y todo lo demás Como ven en el mapa de arriba Esas son las, como digamos Las diferentes etapas de los niveles Como ven en el nivel 5 O sea en el nivel digamos 5 del mapa Es como un miniboss Ven una calavera ahí Eso es un miniboss Y cuando ya llegas a la última calavera Es el ya boss máximo O sea de, de digamos De la etapa De ese, de ese, de ese nivel Como ven hay diferentes niveles O sea los niveles nunca Bueno no sé si nunca acaban Pues en los logros Que no logre grabar esa parte En los logros Está hasta el nivel 1000 O sea es increíble O sea eso es una adicción De días y días y días Que vas a estar jugando O sea el juego Para, para poder conseguir Todos los logros Y todo lo demás Como ven las conjuradoras Tienen el poder especial O sea como ven en la parte De abajo de las vidas En la vida de los personajes Las conjuradoras Tienen el poder especial Que es el rayo Que puede afectar a varios A varios al mismo tiempo Con el poder de 25 A todos los enemigos En cambio los luchadores Obviamente hacen más daño Pero lo negativo Es que no le da a todos los enemigos O sea le da a uno solo Que sería bueno En el caso de los bosses Que siempre van Casi siempre van solos Y siempre van a haber Diferentes enemigos Hay que tener mucho cuidado Con los enemigos Que tienen veneno Fuego Y que te pueden dormir También hay otro modo Cuando vas pasando niveles Y eso Que tiene efectos positivos Y negativos Que tiene Como decírselo Digamos Tienes como dos opciones Entre elegir dos puertas Una puerta Va a ser negativa Y la otra va a ser positiva Que tienen las negativas Bueno Te pueden infectar A varios personajes Con veneno O te pueden incendiar A los personajes O te los pueden dormir En el positivo Lo bueno es que te da Tesoros Te puede dar Una teletransportación Que te puede llevar A un nivel Más avanzado Sin tener que Pelear con el boss Y ya pasar O sea Pasar más avanzado De lo que estás Y normal O sea Lo único malo Es que no te sube Ni la vida O sea No te vuelve A subir la vida Ni el Ni el poder Para hacer la magia O los conjuros O como sea Que le quieran decir Pero Te avanza una vez Y te salta Demasiada Demasiada lucha Que sería Muy positivo Porque con el mago Puedes llegar O sea Puedes ir De 10 niveles En 10 niveles O sea Digamos Si llegaste Por suerte Venciste al boss Que tengo ahorita Del nivel 60 Y llegas ya al 61 Y te mata Por mala suerte Te queda un solo personaje Con la vida en uno Y quedaste en el nivel 61 Lo bueno del mago Que vieron antes Es que Él Te puede mandar A esos niveles O sea Al principio De De las etapas Entonces sería Super positivo Como ven Ahí podemos elegir Entre 3 tesoros Siempre que terminamos El boss Y llegamos a Otra etapa Cada dos etapas Cambia el mapa Y Eso sería todo Ahora vamos a pasar Al final Bueno chicos Eso sería Casi todo También hay Otro modo de juego Que Como van a ver ahorita En esa parte Donde están las batallas Es como El modo campeonato Es exactamente Lo mismo O sea Sin internet Y sin nada Solo que Ganas un poco más De dinero Y es como Pelear contra Los mismos personajes O sea Como los mismos De la taberna Y todo eso Todo lo que desbloqueas Bueno Y eso sería Todo el video Espero que les haya gustado No olviden darle like Si les gustó Si eres nuevo Suscríbete Si te gustó Y eres nuevo Suscríbete Y espero que les haya gustado El video Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!